Siggitim, siggitim, dary, dary 3 7 Bésame bebé Como la primera vez Bésame bebé Como la primera vez Un besito, dos besitos Tres besitos Obesitos Un besito, dos besitos Tres besitos Obesos, besitos Bésame bebé Como la primera vez Déjame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Pa' abrirle esos labios, yo le encontré la cabeza Si tocas la puerta, ya yo tengo la llave Pues si te la vende, dime lo que te sabe Bésame como si alguien me dormía y se cabe Recuerdo la primera vez, cuando todo comenzó Yo pensé que te iba a hacer Te saludo y adiós Pero cuando la besé, dije, anote un gol A lo maradona me acompañó la mano de Dios ¿Cómo tú te pones cuando mi lengua de destrucción a la le pongo? Pum, 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 te lo cajeo, te toca De vivir el pasado, que estamos presente los dos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Un besito, dos besitos, tres besitos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Pasé la madrugada pensándote Imaginándote que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira cómo te conseguí Hasta te mandé flores y no recibí ninguna respuesta No, 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 no Y pa' que te enamores Y por el corazón ya he puesto una oferta Na, 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 na Como la primera vez Yo recuerdo Que tú me besabas y me llevabas al cielo Me tenías de envuelto Cuando me iba regresaba por más Ay, bebé, ya no se compara con eso Y mira que viajo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente La que me hace sentir completo Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez This is how we do it the new playing skills time Toma, toma This is how we do it the new playing skills time Toma, toma This is how we do it the new playing skills time Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez